Yo quisiera saber que yo te he hecho Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí Dime por qué, por qué no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí Di qué te he hecho, dime por qué O en qué yo te ofendí Si lo haces por traición o por despecho Ay, negra, ven y ven donde mí Y dime qué has hecho Y yo te doy si tienes la razón ¡Marquín, marquín, vuelve, negra, linda, vuelve! ¡Madre! ¡Marquín, marquín, vuelve! Yo te doy si quieres nada Para balancear, para vacilar Yo te doy si quieres nada Pero quiéreme, pero quiéreme Yo te doy si quieres nada Con tu tema de mi vida yo me muero Yo te doy si quieres nada Ven, 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 ven Para gozar Yo te doy si quieres nada Oye, 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 ojo, dice Va, va Yo te doy si quieres nada Razón para vacilar conmigo Yo te doy si quieres nada Ven, 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 ven y gozar morena Yo te doy si quieres nada Yo te doy si quieres nada Yo te doy si quieres nada ¡Gracias!